Música Sí, madre, hay de todo un poco Sí, ahí vienen Ay, no sabes lo que está pasando, madre Me están pegando un polvo No, mami, me están maquillando Me están maquillando para que no brille la pelada Sí, es un canal muy profesional este ¿Sabes lo que me pasó hoy? Me encontré con Claudia Estaba en el restaurante donde estaba comiendo con un amigo Y justo me senté en un lugar donde era imposible que no me vea Ya no me podía cambiar tampoco, me hice el Gil Y estaba comiendo con su amante Y mami No estaba en un almuerzo profesional Claro, primero porque no labura Sí, segundo porque de verdad que parecía que estaban probando todos los platos Pero sin lo cubierto No, sí, no, una pena Y qué te puedo decir, mami Yo a mí me gustaría Por supuesto que no me gustaría ser yo el que le contara nada No le pienso contar nada Terrible, vio No, no voy a contarle nada No, por más que sea su mejor amigo ¿Por qué voy a contarle? Yo a mi amigo lo que quiero es verlo contento Sí, sí, él está feliz con su mujer, le encanta Es su diosa, es su musa inspiradora Lo último, yo me pegué una cortada Viste, me pareció la cosa más extraña del mundo Más o menos como encontrar un elefante en la cocina, mami Bueno, pero yo prefiero que se enoje conmigo A ser yo el que le dé una tristeza Y si en algún momento me dice ¿Vos sabías? ¿Por qué no me dijiste? Yo le digo, ¿para qué si estaba feliz? A lo mejor el secreto de la felicidad es justamente esto Por algo llegan los amantes, mami Los amantes o las amantes, da igual ¿Te acordás lo que decía tu hermano? El tío Gauchito Sí, que el amor dura lo que dura, dura Muy bien Bueno, no sabemos si es por eso o por qué Pero si él se siente muy feliz Y está todo bien en su casa Y está contento con lo que tiene Quizás ella encontró la fórmula perfecta Sí, es difícil ser discreto en una ciudad como esta, mami Te vas a un lugar donde no te conoce nadie Pero es un lugar donde no va nadie tampoco Porque no es lindo Quizás le faltó prudencia a ella Sí, eso, te doy toda la razón Y vos sabes por qué llegan los amantes Sí, cada uno encuentra la manera de estar junto al otro Es una manera de también aprender a romper códigos Hay que ser valientes Muchas veces lo hacen para poder sostener la familia Y consiguen que esa persona vuelva a casa Y yo creo que esa es la razón de tener un amante De poder volver a casa y estar contento Y estar tranquilo porque lo que le falta ya lo tiene en otro lugar Terrible ser amante Yo una vez atendí a una señora hermosa persona Linda, linda gente Y llegó porque estaba muy grave su amante Y no podía ir a verlo Sí, ¿sabes lo que es para una persona que? Sí, más de 10 años habían sido amantes Y se puso muy grave Y sabía que estaba grave Y no podía ir a verlo a la clínica Porque estaba su mujer, obviamente Y el día que se muera no sé qué va a hacer Porque tampoco va a poder ir al entierro Esa es una verdadera amante Porque sabe cuál es su lugar Claro, respeta el lugar de la mujer El problema es cuando quiere el lugar de la mujer De la primera Sí, ahí esa es que no tiene vocación de amante Es un despelote Ahí se arma relajo Sí, pero no es la única manera de tener amantes Madre, ahora está de moda muchas cosas Sí, por internet Esa es la plaga ahorita, ¿no? Todo el mundo Cuando no tiene por dónde Tiene sus amantes galácticos Sí Bueno, no galácticos Cibernéticos se dice Cibernéticos Y a mí me parece muy bien Bueno, mami Cada uno arregla Sí, no todos son como vos y papá, vieja Para mí también es fácil Porque tengo la suerte De que ustedes se quieren y se entran bien Pero ahí hay muy poco respeto a la intimidad ¿Sabes cuál es la causa número uno De las peleas ahora De pareja? En mi consultorio Los celulares Voy a dedicarle un capítulo a los celulares Es que cuando alguien te agarra A mí me parece más grave Que alguien me agarre el celular A que tenga un amante A ese nivel te lo digo Sí, yo creo que a todos Cualquiera que le agarre un celular Cuando alguien agarra un celular Vos ya tenés que saber Que lo que quiere es encontrar una buena excusa Para dejarte Hay que tener cuidado Vos sabés que tienen también un gran problema Muchos, por ejemplo, en la intimidad Se sacan fotos Y los huevos Lo guardan en el celular Como Sí, hay que ser estúpidos Sí, pero bueno El amor estupidiza bastante Parece, ¿no? Más que el amor La pasión Si no vaya a ser Que se olviden Debe ser para mostrarle a los amigos Que todavía les funciona En vez de ser prudentes Sí, es como Claudia Que en vez de ir a comer A un restaurante Un poco más alejado Va a un lugar Donde puede entrar cualquiera Eso hacen cuando dejan el celular Una foto que no es conveniente Pero vieja, todos ¿Vos sabés que todos los hombres Tenemos amantes? No, no te enojes conmigo Vieja, es así A ver si sabes ¿Cuándo el hombre Tiene su primera amante? No Madre, yo sé que Sos creativa Para buscar respuesta, ¿no? Todos los hombres Tenemos un amante El día que tenemos Nuestro primer hijo No No, porque las mujeres No nos suelen dar bola Cuando tienen su primer hijo Nosotros pasamos A un tercer lugar O un segundo lugar En el mejor de los casos Y entonces buscamos un amante A ver si sabes No Casi todos los hombres Nuestra primera amante Es el trabajo Ese es nuestro primer amante Empezamos a hacer cosas Para poder volver a casa Y mantener a eso Que más queremos Que es la familia Y entonces transformamos El trabajo en un amante Suena raro, ¿no? Pero tiene la misma función Que una mujer Sí Y entonces volvemos a casa Está todo bien Y de repente descubren Que tenemos un amante Y dicen No, no estás nunca Solo estás para el trabajo Nosotros no ocupamos ningún lugar Y no se dieron cuenta Que en realidad Fue el recurso que tuve Para poder Esperar Que me hagan un lugar de vuelta Y poder estar con todo Por eso te digo No es fácil No cualquiera puede ser amante Muchos pueden tener amantes Pero ser amante Es muy difícil Porque Tenemos que aprender A respetar el lugar De cada uno Y el lugar del amante Es un lugar muy Muy secundario Aunque para muchos Se lleva la mejor parte Bueno, mami Sí No hay mucho más Que contar de esto Es una pena Sí Esperemos que Esperemos que nos entere Nada más Si lo vi yo No pasa nada Pero si Sigue haciendo Lo veo otro típico Que alguien va a ir a contarle Yo no pienso hacerlo Y me encanta Saber de que están bien A pesar de Que viven una realidad Que a lo mejor A mí Me molesta Pero De verdad que Cuando la vea a Claudia Le voy a aconsejar eso Solamente Que cuide Y que sea más prudente Pero no le voy a decir Nada de que Me parezca mal Y nada Eso Creo que es de ellos Te mando un beso vieja ¿Todos bien en la casa? Ok Te mando un beso Sí Ya vamos a comenzar el programa Te dejo Ok Te quiero vieja Chau chau Bueno Así estamos en calma Soy Pablo Fonderbeck Terapeuta familiar sistémico Y hoy vamos a hablar entonces De las amantes